¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Vamos a jugar un partido contra el Nocte... Nocte... Uy, no lo sé. No sé cómo se dice eso. 217 puntos si ganamos, así que hay que echarle narices. Vamos a elegir el estadio. Es la Enardom. El uniforme. Le vamos a poner a él el secundario. Nocte... No lo sé. Nocte Ant. Nocte Ant. No lo sé. Vamos a ver las alineaciones. A ver, en principio... Bueno, César Peixoto. Vamos a poner a Maicon Leite ahí. Yo creo que puede rendir bastante bien. Y Morata de titular en lugar de Nian. Yo creo que el equipo está bastante claro. Gomis Morata, De lo Feo Isco, Lagota, Maicon Leite, Zulo, Varane, Mangalá, Lolo, Javier García en la portería. Bueno, la verdad es que no está nada mal. Si en el anterior partido De lo Feo hizo un golazo, en este a ver qué puede hacer estando mejor. A ver, y de enfrente tenemos a un equipo con posición 4-3-3. Nian, Sturrid, Coroqui, Ramírez, Parque, Machirano, Bería, Mangalá, Lolo, Talam y Jones en la portería. Bueno, los tiene todos bien también. Equipo fuerte. Es la sensación que me da. Vamos a ver qué pasa. Pues ya estamos en el estadio. Slider, Wolves, Luz de fútbol contra Noxler. Como sea, no lo sé. Vamos a sacar nosotros. Vamos a ver... Si conseguimos el control del partido. Ya sabemos que... Bueno, a mí me gusta dominar, tener la posesión. Lo he conseguido de momento en todas las ediciones que he jugado online. 2012, 2013, 2014. De momento lo estoy consiguiendo en el 2014. Venga, ahí la gota pelea. Morata. Venga, una rápida. Ahí está, Gomis. Morata que se va. Vamos a ver si hace regatito. No, qué pena, Mangalá me la ha cortado. Pero en falta. Me ha hecho falta. Así que tenemos una muy buena oportunidad. Sí, justo en el borde. Madre mía. A ver, ¿quién va a tirar? Isco, ¿no? Venga, Isco. Vamos a probar. A ver si consigo superar la barrera. No sé. Está ahí, Mangalá. Fastidiando. Vamos a ver el tiro. Bueno. No sé si ha pasado demasiado lejos. Yo lo he visto bastante cerca. Va a sacar Jones. Y lo hace el largo. Cortamos el balón. Cae a Isco. Abrimos a De Lofeu. Sí, llega Morata. El pase no era muy bueno. Isco. Gomis. La termina cortando. La saca Ramírez para Kuroki. Pero Varane está muy atento. Este se la pone Michael Leite. Adelanta para Gomis. Atrasa para Isco. Atención, Varane. Vaya control. La cruza. Qué golazo. Qué clase. Qué clase de Varane. Ojito lo que ha hecho ahí. Es uno de los mejores controles que he visto nunca. Venga ahí. Venga. La buta. Ahí está. Qué buen corte. Balón para Isco. Siempre balón a Isco rápido. Oiga que fallo. Otra vez. Isco. Deulofeu. No tengo muchas opciones. Ahí se la pongo a Isco. Atención que puede llegar el segundo. Bueno. Tiro malo. Y la parada bastante buena. Pero comprometida para la defensa. Ahora sí. John se atrapa. Bueno. No está mal. Minuto 11. Ya vamos ganando. Lo que pasa es que queda mucho partido. Y el equipo que tenemos delante a mí me da la sensación de que es mejor de lo que aparenta de momento. Venga ahí Morata. Mira cómo entra la uota. Madre mía. La pisa. La toca. Suavecito. Deulofeu llega. Acabo de trolear deulofeu a la uota. Le ha quitado el gol. Qué fuerte. Con lo bien que le había hecho la uota. Bueno. Vamos a ver. 2-0. Minuto 14. Nian para Stuttrich. Intenta devolverse la Nian. Lolo se la roba. Balón que se ha capaz de Deulofeu. Buen regate. Sale del primero pero no del segundo. Aún así la seguimos teniendo. Morata en profundidad. Tenemos opción de tiro. No hay otra cosa que hacer. Parada del portero. Mascherano la saca. No. Bueno. Al final atrapa Jones. Se ha quedado el balón muerto en el área. Y Jones ha estado ágil ahí. Sturri la baja para Ramírez. Intentaba ponérsela bien ahí a Koroqui. A Sturri. Pero cortamos. Balón malo. Terminan los pies de Mangala. Que envía a Sturri. Atención. Balón para Nian. Lolo no te vayas. Lolo cubre. Ay madre. Koroqui. Koroqui. Y bueno. No sé qué ha pasado ahí al portero. Al lado de una cosa rara. Pero al final Varane la ha sacado. Balón que corta Isco. El balón es bueno. Pero la defensa estaba atenta. La gota saca para Lam. Vamos a ver si cortamos la jugada. Sturri se da la vuelta. Le pone Balón en profundidad a Nian. Lolo no llega. Ay madre. La toca el portero un poquito solo. Pero lo suficiente como para desviarla. Sacar el balón jugado. A través de Michael Leite. La gota. Vaya pase más malo. Podría ser peor. Venga. Buen corte de Varane. Nian. Por la banda izquierda. Parece que va a tirar. Y Zulo bloquea. Varane la saca. Para de lo feo. Venga Morata. Madre mía. Que falta. Que falta me ha hecho. Falta que va a sacar Mangalá. A la banda. Hacia de lo feo. Que pasa rápidamente a la gota. Encuentra el hueco. Vamos a ver si centramos. A las manos de Jones. No era mala la idea. Pero el centro no ha sido bueno del todo. Balón para Sturridge. Lolo. Que no llega. Nian. Aguanta muy bien la presión de lo feo. Le pasa balón a Sturridge. Atención que tiene espacio. Decide pasársela a Kuroki. Pero no ha sido bueno. Intercepta la defensa. La saca mediante Varane y Zulo. La gota. Pase para Morata. Rápido. Malo. Rápido y malo. Venga Nian. Ahí está. Balón para Sturridge. Intenta volverse la Nian. Pero corta la gota. Creo que ha sido. La saca Michael Leite. Balón para Morata. Rápidamente. Para Gomis. Atención. Tenemos una buena jugada. A ver si conseguimos. Ahí está. Qué regatito. El tiro. A la saca. Madre mía. Le ha tocado el portero. Pero qué buena la jugada ahí de Gomis. Como con el regate. Ha dejado. Bueno. Ha engañado a Lam. Y ha conseguido. Hemos conseguido posición de disparo. Vamos a ver si conseguimos hacer un buen centro de cabeza. Comis que remata a las manos de Jones. Qué pena. Vamos ahí. Balón. Para Sturridge. Corta Lolo. Ay madre mía. Hemos sacado el balón justo para el lado que no era. Pero la peleamos. Muy bien. Está centrando mucho el ataque. Y eso me facilita la defensa. Ahí va. Qué susto. Menos mal. Que Javi estaba ahí. Javier estaba atento. Y la ha sacado. Eso. Está atacando mucho por el centro. Y eso me facilita la labor defensiva. Atención. Ahí Varane. La roba. Sacamos para Mike con Leite. Toque rápido para Gomis. Va a llegar. Sí. Llega. Hay que frenarse. Ay. Buscaba Morata. Pero estaba mal puesto. Sube rápido. Para Koroki. Atención. Que la situación es inmejorable. Puede tirar. La toca Javier García. Y se va. A córner. Lo va a votar Nian. Que Nian sacando un córner. Es igual. Ahí despeja Varane. Balón que acaba en Beria. Madre mía. Cuánto rechace. Al final. Balón para Gomis. De Lofeu. Lugota. Otra vez Gomis. Otra vez Lugota. La prolonga para De Lofeu. Madre mía. Es bueno. Ahí. Me come el terreno. El LAM. Creo que era. Me ha comido terreno. Me ha quitado la pelota. Balón que se va a ir. No. No se va por la banda. Recupera Mangala. Pero se acaba la primera parte. Se acaba esta primera parte. No. ¿Qué dices? Ahí va. Que él se lo ha cargado. Fuera. ¿Qué dices? Pensaba que había pitado el final de la... No lo sé. Es que no me lo esperaba eso. O sea. Bueno. Vale. Falta. Amarilla. Venga. Falló de comentarista ahí. Qué malo. Venga Morata. Balón para Medilla. De Lofeu que no llega. Lo que se ha llevado la tarjeta. Y ahora sí. Ahora sí. Final de la... De la primera parte. Dos a cero. Una tarjeta amarilla para cada uno creo. Mira. La posesión repartidísima. Ocho tiros. Cinco puertas por mi parte. Yo creo que... No voy a hacer cambio. No, 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 no. Tenemos a Steve Vitoria. A Ángel. A Boubacar. Que bueno. Si lo necesitamos. Lo sacaremos en la segunda parte. Saca... Por medio de Koroqui. Está moviéndolo ahí. A ver si... Consigue encauzar la primera jugada con buen pie. De momento va bien. Pero va muy centrado. Al final robamos. Ahí está. Y falta. Ha sido falta, ¿no? Sí. A ver. ¿A quién le pongo el balón yo? Pues a Lolo. Lolo. Pírala. Ahí está. Es un campeón. Desmarque de De Lofeu. Mal pase que cortanían. Parker. Rápido para Stutri. Pero... La defensa está muy atenta. Ahí corta. Ay, el pase era malo para Gomis. A los pies de Lam. Y madre mía, Gomis. Ahí que bien hemos interceptado la jugada. Lo veía sin opciones y he dicho... Esta es la mía. Hay que presionar ahí. A ver si podemos robar. Ahí, ahí, ahí. No te vayas tanto por arriba. Lolo que la corta. Ahí está Mangalá. Está Stutri de Mangalá y Barán. Y al final, el balón que despeja Javier García. Beria. Controla De Lofeu. La bota. Vamos a ver si encontramos la jugadita. A ver si se va De Lofeu por banda. Vete, vete, pesado. Nada. Ha sido un poco lento esto. Madre mía, que balón. Bueno. No era del todo mala la idea, pero hubiera sido mejor un pase normal. Seguramente ahí hubiésemos tenido una opción de tiro. Corta la bota. Isco. La pierde. Ramírez para Stutri. Atención, ahora no podemos despistarnos. Queda mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas. No tengo ganas de que me marquen un gol y que se abra el partido. Balón para Lolo. Cambiamos de lado. De Lofeu rápidamente. Isco. Mangalá. Mangalá, ¿qué haces ahí? Buen balón para De Lofeu. Vamos a ver si la colgamos. A las manos del portero. ¡Qué mal! Quizá tenía que haber hecho el centro un poquito antes. Para que entrase Gomis con más ventaja. Vale, aunque corta Mangalá. Lolo, lolo, lolo. Uf. Venga, salimos ahí. Salimos, salimos. Nada. De Lofeu estaba muy presionado. Kuroki se da la vuelta. Le pone un balón increíble. Anian. Pero estaba atento a la defensa. Perfecto. Zulo para Michael Leite. Varane. Bueno, qué presión está haciendo ahora. Estamos saliendo medio bien. Atención ahí. Madre mía. Lo fácil. Lo fácil lo hemos hecho mal. Así no se puede. Ay, que se va a estudiar. Atención. Ahora sí que está solo. Me va a fusilar. No llega Javier García. Dos a uno. Llega el tanto del... No sé cómo. No. En el minuto... Sesenta y cinco. Mal momento, eh. Hay que marcar otro. Vamos ahí. Michael Leite. Balón en profundidad para Zulo. La intento meter para Gomis. Sí. Llega. Ahí está el desmarque. Buena, buena, buena. Ahí de Isco. Ahí me he metido la puntita del pie. Me ha robado la pelota. Balón que saca Ramírez rápidamente. Pero... Buena recuperación. Ay, mal pase. Madre mía. Está... ¿Cómo está hoy la defensa? ¿Cómo está hoy la defensa? Venga, Leite. Isco. Morata. Balón para Delofeu. La ponemos ahí. Vamos a ver si podemos volver a poner... ¡Ah, qué mal! Qué pena. No haya ido ese balón como yo quería a Gomis. Si hubiéramos hecho ahí un destrozo. Venga, la bota. Perfecto. Zulo. La bota otra vez. Varane. Madre mía, me he equivocado el pase. Bueno, sale bien la cosa. Gomis. Y... Madre mía, corta a Parker ahí. Bueno, Parker este, ¿eh? Tiene buena pinta. Creo que juega de medio centro ahí. Y estaba riéndome muchos balones. Venga, la otra. Michael Leite. ¡Oh, Dios! Macherano. Eso sí que roba. Madre mía, qué bicho. Ese lo quiero yo. Esturri con la pelota. Lolo. Ahí está Varane. Es muy bueno Varane. Venga, Mangala. Para Delofeu. Este para Isco. Ahí está el desmarque de Gomis. Yo creo que podemos hacerlo. La bota no tiene físico para aguantar a Gomis. El tiro que se me ha quedado... Se me ha quedado el tío haciendo el regate. Y no salía de ahí. Y hemos desperdiciado una ocasión. Buenísima. Madre mía. Balón de Nian. Que está solo Varane. Tienes que volver atrás. Tienes que cortar esto. Ahí, ahí. Vale. Buen corte. Isco la saca para Michael Leite. De vuelve para Lolo. Buen balón a Delofeu. A ver si podemos... Ponerle balón a Isco bien. Ahí va. Con mucha suerte se ha quedado balón a Delofeu. No sé qué va a pasar aquí. Madre mía. Qué maraña de piernas. No me lleva la pelota. Morata ahora sí. Podemos tirar al palo. No llega Varane. No llega Varane. No llega Varane. Que estaba ahí mirando. Diciendo. Pero no ha entrado. Ahí Sturridge. Atención. Vale. Nada. Balón para Zulo. Este para Javier García. Y ahora vamos a colocárselo otra vez ahí a Varane. A la banda. Ahora sí. Zulo. La bota. Cambiamos a Lolo. Madre mía. Yo no sé. Está difícil el partido. Está apretando bien. El tío sale con muy buenas contras. Atención. Ahí. Buena jugada para que Isco interne. Tire y marque. Qué golazo. Qué golazo. Cómo ha dejado Morata el balón prácticamente muerto para que Isco solamente tuviese... Que entrar con una carrerita. Y meterle un derechazo al balón. Y para adentro. Venga. Ahora 3 a 1. No está nada mal. Minuto 80. Podría haber llegado este tercer gol hace mucho tiempo. Y hubiésemos estado más tranquilos. Pero bueno. Balón Lolo. Me ha quedado corto el balón ahí. Hubiese sido mortal un pase en profundidad. Bien puesto ahí. Parker. La pone para Sturridge. Baran que se adelanta. Que está increíble. Aunque ahí el pase. Ha hecho una mierda de pase. Cojonante. Y se acaba el partido. 3 a 1. Victoria para Slyne and Wolves. 52% de posesión. El partido ha estado muy dividido. Pero yo he tenido más ocasiones. 10 tiros. 6 a puerta. El 5-3. En fin. Bonito partido. Como podéis ver. Muy dividido. Y el hombre del partido. De lo feo. Yo creo que estoy de acuerdo. Aunque Isco. Se lo hubiese merecido también. En fin. Como veis. Rival bastante parecido. Nosotros estamos ya en los 527 puntos. Y ahí está. 218. Guau. Bueno. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Este partido. Creo que lo voy a poner entero. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego.